La modalidad de medida cautelar está reservada para personas que tienen otra condición y evidentemente no aquellos que inclusive entrañan peligro de fuga, inclusive he visto hoy día en el programa del Canal 9 de ustedes que la persona ya había fugado una primera vez y no le revocaron el mandato, sino que se lo renovaron. Me parece que hay necesidad de que el doctor San Martín, y estoy segura que lo va a hacer, convoque a los magistrados, a que ellos mismos se pongan orden en ese tema. Nosotros además tenemos una preocupación bien importante, hay 520 policías dedicados a cuidar arrestos domiciliarios. Por otro lado hay otra irregularidad que es en relación con Santa Bárbara, que no es un domicilio. Es una casa que originariamente fue un centro para detención de suboficiales de la policía. Y poco a poco, por la fuerza de la costumbre, los magistrados han ido mandando a esas personas ahí bajo la figura de una detención domiciliaria cuando ese no es un domicilio. Entonces eso también le hemos planteado algunas salidas al señor presidente de la Corte Suprema de la República, al doctor San Martín, que es siempre una persona muy abierta. Y entre los tres hemos decidido que vamos a resolver en pocos días el asunto.